¡Dile sí a la vida! ¡Dile sí al amor! ¡Dile sí al folclor! ¡Porque aquí está! ¡El Fumita Cazador! ¡Para ti, Huancabelica! ¡Con su estilo! ¡Todos! ¡Un solo sentimiento! ¡Un solo corazón! ¡Vamos a cantar esta canción! ¡Para un recuerdo! ¡Muy hermoso! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Que la siga, que la siga amando! ¡Toda la vida! ¡Que la siga amando! ¡Yo pensaba morir en tus brazos! ¡Amor ajeno ya se retira tú! ¡Amor ajeno ya se retira tú! ¡Que la siga amando! ¡Toda la vida! ¡Que la siga amando! ¡Nos hicimos al azar! ¡Pensé! ¡Amarme siempre! ¡Pero todo fue en mano! ¡Todo fue mentira! ¡Has le contamos! ¡Vamos a cantar fuerte! ¡Que la siga, que la siga amando! ¡Toda la vida! ¡Que la siga amando! ¡Eso! ¡Yo pensaba casarme contigo! ¡Amor ajeno ya se retira tú! ¡Amor ajeno ya se retira tú! ¡Muchachos! ¿Dónde está los hinchas del pubita? ¡Los hinchas del pubita! ¡Levanta la voz! ¡Los hinchas del pubita! ¡Arriba! ¡Los hinchas del pubita! ¡Arriba! ¿Cómo canta el pubita? ¿Cómo cantamos? ¡Ahora sí cantamos fuerte! En Abangay tengo mi pasado En Banca Belica tengo mi amorcito ¡Ay! Sus caricias de mi amorcito Ahora me tiene loco muy loquito Ahora me tiene loco muy loquito ¡Ay! 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 No voy a llorar ¡Cómo no voy a sufrir! Y al verte tan bonita Preciosa Como una flor ¡Cómo no voy a llorar! ¡Cómo no voy a sufrir! Y al verte tan bonita Preciosa Como una flor En el concierto musical En el concierto musical Aquí en el Mamayola ¡Ahí está el pubite cazador! ¡Para ti Perú! Para ti Juan Cabalica Para la gente de Huaychua Para toda Juan Cabalica Aquí estoy ¡La palma se arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡La palma se arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡La palma se arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Nos brazos arriba! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos ahí! ¡Las en el fondo! ¡La marchita va a salir! ¿Por qué? ¿Es de llorar? ¡Vamos ahí! ¡Estamos en Huancabelica! ¡Para su salud! ¡Vamos a brindar! ¡En el concierto solo! ¡Totas la noche! ¡Totas la noche! ¡Vamos ahí! ¡Bajaremos alegres! ¡Salud! ¡El melpa se cerrequizo! ¡El bomboncito! ¡El único! ¡No hay más señores! ¡Vamos ahí! ¡Esa vuelta a la vuelta! ¡Esa vuelta a la vuelta! ¡Esa vuelta a la vuelta! ¡Zapetito! ¡Vamos, Sanfino! ¡Vamos, Sanfino! ¡Ajá! 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 ¡Así! ¡Dale! ¡Dale, Sanfino! ¡Para nuestros grandes amigos! ¡Los reyes de las urbas! ¡Ajá! 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 ¡Dale una vueltecita! ¡Dale una vueltecita! ¡Ajá! 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 ¡Recorriendo la costa, la sierra y la santa peruana! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mueva, se mueva, se! ¡Ajá! ¡Para Jumila Pérez! ¡Jumila Celeno! ¡Jumila Soto! ¡Jumila Laime! ¡Jumila! ¡Qué bonito espectáculo, señoras y señores! Porque esto está que quema ¡Se llena! ¡Se llena el mamacholá! ¡Mamachola!